Música Yo sé que me despegan un tiro a la policía No hay un perro, no son chanchos, no pueden tirar como tiraron Dicen que tiraron 40 tiros Música Lo que me decían es lo mataron a chulo, lo mataron a chulo, lo mataron a chulo Así le decían a Joaquín ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches, ya en realidad está oscureciendo Estamos ubicados a 180 kilómetros de Córdoba, en el departamento Cruz del Eje En la pequeña localidad de Paso Viejo Hace exactamente un año donde yo estoy parado Y tal cual el 12 lo hizo en aquel momento, hoy estamos nuevamente en este lugar Aquí caía muerto en aquella trágica madrugada del 25 de octubre del 2020 Joaquín Paredes Tenía 15 años el chico Hoy se erige una suerte de memorial con este mural que han pintado sus amigos Una cruz y una pequeña plaqueta que la comuna le ha permitido a la familia levantar aquí Suerte de recuerdo permanente de lo que sucedió aquella noche de esa balacera infernal Ahora voy a hablar con el abuelo y con la mamá Donde ya oficialmente están manejando 112 disparos por parte de los policías Cinco policías imputados, dos de ellos que están detenidos Y tres en libertad bajo una caución de unos 200 mil pesos por parte de la justicia de Villa Dolores Hoy hemos estado toda la tarde con Sergio Díaz trabajando aquí en este pueblo Y por supuesto empezaron a resurgir las imágenes de aquella trágica madrugada Primero hablar con Esteban, con Esteban Paredes Que es el abuelo pero al que Joaquín, que en unos días iba a cumplir los 16 años Le llamaba papi Esteban, gracias por atendernos y por recibirnos otra vez Muchas gracias a ustedes, buenas noches Yo soy el abuelo de Joaquín Abuelo y padre a la vez porque él se ha criado conmigo acá en mi casa Yo le agradezco mucho a ustedes por presentarse acá Para que esto tome conciencia acá Para que la justicia obre como tiene que obrar Esteban, usted integra una familia de policías Porque usted es un policía jubilado Su hermano Manuel, que en algún momento charlamos también jubilado Tiene otros familiares Por ende, conoce el métier de la fuerza Y me decía fuera de cámara El tremendo dolor que significa para usted Como hombre que perteneció a la fuerza Que su amado nieto cayera Justamente bajo las balas De una pistola de la policía ¿112 disparos son los que se tiraron esa noche? Bueno, acá La verdad que no sé Acá se han tirado varios disparos Y más lo han hecho cuando Han ido a pedirle a los amigos de él Han ido a pedirle auxilio Para que a Joaquín lo vengan a auxiliar ¿Y con qué lo esperaron ellos? Con balas Y ahí es donde Largaron hasta 112 tiros ¿112 tiros? 112 hicieron Bueno, acá está la plaquita que la familia ha colocado Estoy también con Soledad Con la mamá Gracias por atendernos Soledad Aquella mañana Recuerdo cómo nos recibías en tu casa Balbuceando Pero sin embargo tenías el coraje Que tienen las madres Para poder Exclamar justicia Y lo seguís haciendo hoy Gracias Soledad por recibirnos Gracias a ustedes Sí, acá estoy de pies Pidiendo justicia Soy la voz De mi hijo Acá presente En esta marcha Para pedir justicia por él Y por todas las víctimas Que mató la policía ¿Crees que cambió algo De un año a esta parte? No Nada No ha cambiado nada ¿Crees que podés conseguir justicia? Te digo por lo que hemos estado hablando hoy Por los vaivenes que ha tenido Que tiene esta causa Que todavía no fue elevada a juicio Sí Tengo fe que se va a hacer justicia Justicia se va a hacer Tengo mucha fe Que será justicia por Joaquín Bueno, yo los invito ahora A repasar Todo lo que ha sucedido esta tarde La marcha Estuvieron caminando Transitando los lugares Que habitualmente En esta pequeña población Recorría Joaquín Que se había venido de la ciudad de Córdoba Le gustaba mucho el fútbol Pero no le gustaba la ciudad Prefería la paz de su pueblo Su abuelo Su abuelo lo acogía en su casa Bueno, de los cinco policías Hay dos que todavía están detenidos Michael López De quien se supone Salió el disparo mortal Y también el otro efectivo Alvarado Que es de aquí Oriundo de este pueblo Son los dos que están detenidos Los otros tres Están en libertad En una causa que todavía No ha sido elevada a juicio Con muchos vaivenes Cambio de fiscal Esta es La síntesis De lo que pasaba esta tarde En Paso Viejo Por cuanto nosotros Estamos reunidos acá Para pedir justicia Por Joaquín Justicia Lo que pedimos Para que él Descanse en paz Desde la plaza Acaba de partir Esta concentración Donde además De los familiares De Joaquín Paredes Están Familiares De otros casos De lo que consideran Víctima De gatillo fácil Y que invitados Por la familia De Joaquín Se han llegado Hasta aquí Hasta Paso Viejo Han comenzado A marchar ahora Lo van a hacer Para pasar por el frente Del colegio Donde iba Joaquín Paredes Van a recorrer Distintas calles Van a llegar luego Al mural Donde sucedió Todo aquella noche trágica Del 25 de octubre Del 2020 Y de esa forma Con un homenaje Muy sencillo Recordando El primer aniversario De la muerte Del asesinato De Joaquín Paredes En mi casa Es un vacío Que tengo Es un vacío Porque Joaquín Ha sido un chico Que Él No tenía problemas Con nada Porque yo soy Policía Jubilado 25 años Trabajé en la policía Y no esperaba Nunca Que me paguen La misma policía Que me pague Con esto Que me corten Al medio Con mi familia Y todo Y tenemos que Seguir luchando Para que se haga Justicia Como corresponde Nosotros entendemos Que esta causa Se debe ir a juicio Para que el año que viene Tengamos juicio Por jubilado Aquí en Cruz de Leche Doctor Hay cinco policías Imputados ¿Verdad? Pero detenidos ¿Cuántos? Dos solamente Los restantes No Pero bueno Nosotros En representación De la familia Una vez que se han Indagados Y en función De lo que yo Te estaba contando Las amenazas Al abuelo Las amenazas Al tío abuelo Las amenazas A testigos Nosotros entendemos Que hay peligro Procesal Concreto Y actual Ha habido Ocho allanamientos A la casa Del menor B ¿Cómo le llamamos A esto? Si no es Que están molestando El avance De la causa Que justamente Lo que No puede suceder Y por eso Vamos a pedir Las detencias Ahora Y siempre Ahora Y siempre Detencias De la información ¡Ganaz Lara